La verdad, mi Garrahan, yo no tengo buena memoria, pero realmente no tengo idea de lo que me está hablando. Ay, pero qué raro. Pero vos no te acordás de ese hecho tan terrible, cuando le robaron el collar a Finita García Zabal. Sí, de Finita me acuerdo, pero del collar ni idea. ¿No? Y que todo el mundo culpó a Clotilde Spencer, sí. Pero yo siempre supe quién fue la verdadera culpable. ¿Quién? Vos. ¿Yo? ¿Pero qué se volvió loca? Todos los profesores de esta escuela sabemos de tu pasado cleptómana. Y también sabemos que tus padres se pusieron bajo tratamiento psicológico. Sí, bueno. Sí, pero yo me curé y después no volví a tocar nada que no fuera mío. Y déjeme en paz. ¿Cómo no? Pero la paz tiene un precio. Y yo quiero un dinero. Porque si no, tu novio y los hijos adoptivos de tu novio van a saber de tu pasado de chorra. Porque a lo mejor todavía no te curaste. Y seguís siéndolo. Bueno, ya vas a tener noticias mías. Bye, darling. Este hombre no entendió nada. Tuvimos una linda charla. Nos tuteamos. Y me manda esto como si yo fuese una... ...prostituta. Qué mal gusto, sinceramente es... Cachachila, chichila, ¿eh? Cache, querrás decir. Cache. Para vos, para mí es una conversada, perdoname. No es que yo me asombre del conjunto. Porque tenía una bombacha con candado, un candado pesadísimo que me tiraba para adelante y mal no venía. Y llegué a usar, ¿te acordás los jeans que eran todos con la cola afuera? Yo me los puse, o sea, no tengo un problema con esto. El tema es que es algo muy íntimo, no se regala así como así a tontas y a locas. Ah, pero, ¿y quién te lo mandó? ¿Vos sabés quién te lo mandó? ¿A vos quién te parece, a ver? ¿Martín? No, Martín es un caballero. Tranqui de seguridad, ¿vo a decir? No, don Tranqui, la mujer lo mata. ¿Miguel? No, Miguel, lo gasto un peso menos en esto. ¿Alfredo? Alfredo. Disculpe, no entendí bien. ¿Me puede repetir su nombre, por favor? Abdur Alvaro Aracra. Ser dueño de la importante empresa petrolera, Morrison. Estar interesado en importante negocio con Grupo Guisada. Fantástico, estoy a su entera disposición. Si quiere, puede venir hoy mismo a mi oficina. Preferir no ir ahí. No querer que otros sepan los negocios míos. Absoluta reserva. Entiendo. El Grupo Guisada está a hacer lo que usted prefiere. ¿Puede almorzar conmí en privado en hotel? No hay problema. A las 12, en habitación 110 de Hotel Ambasador. Allí estaré. Agradecido, señor Farroko. Gracias. Qué ator. ¿Qué significa esto? ¡Pare acá! ¡Pare acá! ¿Qué pasa? Ese es el tipo que se llevó la monita. ¿Quién es aquí? El tipo que se llevó la monita. ¡Pare acá, Martín! Llegate de auto, después te explico todo. Gracias por todo. Andá, andá. ¡Cache! Bueno, chico. Bueno, 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 bueno. Basta. ¿Y, don César, cómo me ve? Bien, bien, bien. Estás tirando mucho la derecha y así no hay mano que aguante. ¿Y cómo hacemos? ¿Y usted? Despacio, despacio. A ver. Vamos a atar. Ah, bueno. Como diría, maestro. Ya, a este no le dejo niña. ¿Qué tal, don César? ¿Y cómo va la mano de la monita? Bien, bien. La mejor me siento. Yo voy a ir al baño. ¡Eh! ¡Yo andé al baño! ¡Andé al baño! Me da vergüencita. Me van a llenar la cara de dedo con esto. Si yo es tan buena como yo pienso, lo dudo. ¿Has visto? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Seguimos de cumpleaños? No, no. Buscando un luchador. No, no, no. No precisamente, no. ¿Qué lo trae por acá? Bueno, resulta que como vine y me quedé un poco enganchado, quería ver si había alguna posibilidad de tomar algunas clases. ¿Hay alguien que me pueda dar algunas clases de boxeo? Le hice una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es? Ropa interior. Yo sé qué es ropa interior. ¿Para qué me manda a mí esto, Alfredo? O sea, lo que yo quiero saber es cuál era el plan. A ver, explíquemelo. ¿Cuál es el plan que tiene usted conmigo? Porque yo pensé que teníamos una linda relación de camaradería, de amistad, y usted entendió cualquier cosa. ¿Para qué me manda a mí esto? Explíquemelo. ¿Qué quiere? ¿Minimizarme como mujer? ¿Hacerme sentir como una nada, como una meba, como un parásito? Lo logró. ¿Sabes que lo logró? Haga lo que quiera conmigo. Si para usted yo soy un cacho de carne, haga lo que quiera. ¿Quiere que le haga la danza del vientre? ¿Que me baile arriba del caño? Agárreme, Alfredo. Agárreme. Bueno, pate más fuerte, con cariño. No, 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 entreno. ¡Esto es demasiado! Bueno, ¿por qué paraste de entrenar? Don César te va a matar. No, 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 no. Te duele, ¿no? Y si te la pita así, pues, ¿y? Bueno, si no te duele, entonces, ¿por qué paraste de entrenar? A mí me está poniendo. Y bueno, no me da. Ya me. Bueno, entonces no tiene nada. Es que se me acabaron ganando de nuevo. ¿Otra vez? Sí, tengo que ir. Sí, bueno, te ayudo con los guantes, o con la bombachita, pará, pará, pará. Bueno, el señor que sabe quiere hacer algún entrenamiento, a ver si está disponible. Sí, este, también, ¿tenés algún tipo de experiencia en esto? No, bueno, saben que lo mío son las pistas, y no, pero hice 3, 4 años boxeo, pero hace muchos años. Como entrenamiento lo quiero, ¿eh? Está bien. Bueno, mirá, te voy a explicar algo, yo estoy ocupado, bastante ocupado, ¿eh? Así que voy a tratar de hacer un tiempito para darte unas clases. Bueno, muchísimas gracias. Por ser vos. Bueno, le dejo mi tarjeta. Bueno. Tengo dos, porque a veces me llaman el celular. Listo. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Qué ha sido un bus? No, ¿eh? Muchas gracias. ¿Algo más? No, no. Una pescita. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes. ¿Y la monita? ¿Dónde está por llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a tomar una cerveza. Vení acá, vení acá. ¿Acá hay 300 gramos de cocido? Mira, el almacén no me dijo que haya 300, así que yo les voy a creer a ese buen hombre. ¿Quién es? Acá no hay 300 gramos de cocido. Tendrame la balanza, muñeco. La balanza la tenés vos. Está bien. Mirá. Por cinco fetas. Tomá. Roñoso. Me da todo el rato. Es igual. José. José. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Me contó Connie que van a venir acá a mi colegio? Buenísimo. ¿Estás contento? Feliz. Me imagino que van a venir también al Summer Camp, ¿no? Al? Ah. ¿Campo? ¿Qué? Serían las actividades de verano, ¿entendés? Hacemos cosas. Jueves al rugby y decime que sí, por favor. No, no. Así fuerte. El fútbol. No. ¿Qué? No importa. No importa. ¿Dónde estabas? Acá, acá. ¿Dónde estabas? Si le digo que me peguen en un lugar, me quedan ahí. Hola. Quieto, sola, gorda. Mamá. Acá estamos. ¿Dónde está tu hermana? ¿Cuál de las dos? La más grande. Laura. Laura está buscando a la coqui. Esperando a que la encuentre Laura. ¿No? ¿Por qué te reyes de todo lo que yo te digo? Gorda, ¿dónde está tu hermanita? Eh, no la encuentro por ninguna parte. ¿Cómo que no la encontrás? ¿Se perdió? Se van ya y me traen a la chiquita. ¡Ya! ¡Hagan aparecer a la chiquita! ¡Me tengo que ir! ¿Qué de casualidad? Mira, no sé qué pasa en el gimnasio, pero lo voy a averiguar. Lo voy a averiguar como me llamo, amor. ¿Vos vete escuchando, Turca? Sí, claro que te estoy escuchando. No se nota, ¿eh? No, sí, te escucho, monita. Lo que pasa es que desde que se fue este tipo no puedo dejar de pensar en él. ¿Qué tipo? El doctor este que te mandaron de la oficina, el tordo este, ¿sabes qué? Es como... A ver, ¿cómo te explico? Es un feo lindo. No, no hay feo lindo. ¿Sí que hay? No, hay feo interesante, pero no son lindos. Bueno, este doctor es un feo lindo. Pero que sos retrola, vos que te gustan todo, ché. Epa, 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 amiga, que yo no soy ninguna trola. Me gustan algunos y además, este me tiró onda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te dijo? Bueno, en realidad no me dijo nada, pero me miró así con cara de saltarme encima y darme el zarpazo. Ah, vale. Sí, pero justo llegó la cortamambo esta de nieves y, bueno, se lo llevó para que la atendiera doña Ete. ¿Otra vez se descompuso la vieja? Se revienta. Eh, ¿por qué no te vas a preparar unos mates? Dale, calenta la pava. ¿Por qué no me vas a calentar la pava? Te voy a venir que te estoy traspirando, corre. Calenta la pava, calenta la pava. Eso es. ¡Pasá, Turca! Ay, ayúdame con este buzo. Hola, Morita. Martín. Sí, ¿podemos hablar? Usted no puede venir así sin avisar. Bueno, ¿podemos hablar? Cierren la puerta. Dijiste que estabas enferma. Eh, sí, porque anoche me agarró mucha fiebre y no quería conocer. Bueno, ¿me podés mirar, por favor? Está, Morita, ¿me podés mirar? ¿Qué tenés ahí? Es un golpe. ¿Quién te pegó? Nadie me pegó. ¿Quién me va a pegar? Me dedico a la puerta. No te creo. Bueno, problema suyo, señor. Estaba discutiendo con una persona en la calle. ¿Quién es? ¿Usted me está persiguiendo? Estabas a los gritos. ¿Quién me está persiguiendo? No, te estoy preguntando quién es esa persona. Nadie. ¿Quién es tu novio? ¿Qué novio? ¿No es mi novio? Mi hermano. No te escuché. ¿Mi hermano? ¿No te escuché? Mi hermano es. Mi monita. Personal, es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. Desde el primer día supe que te amaba. Y llora en secreto mi alma enamorada. Como un vagabundo no me da respiro. Porque sé que nunca nunca... seismывайтесь.